Lo primero que tuve que hacer es organizar la investigación, organizar la instrucción. Y en segundo lugar, yo sabía que iba a necesitar información, pero no de los canales habituales de la policía, sino de la población misma. Instauré una línea 0800 Cereal, recibimos numerosos llamados, más de 1880 llamados. También elaboran un identikit que nada que ver con lo que se había difundido. Efectivamente, esto puede ser muy útil, si nos apuramos en brindar masivamente un identikit, que no estamos seguros que sea el correspondiente, como en este caso, producimos más de un efecto negativo, porque actuaba libremente sabiendo que la policía estaba buscando a otra persona, porque era un rostro norteño que nada que ver con él. Y en segundo lugar, el otro efecto negativo es la población misma, las mujeres, las jóvenes, se cuidaban de los rostros norteños y no de esta persona. Una persona que actúa tan impunemente, en 30 hechos, como cuando me dieron la investigación a mí, es una persona que está besada en el delito, no es un primerizo. Entonces yo entré a buscar para atrás, año 2004, 2003, 2002, y se cortaba en el 2002. Y empezamos a buscar para atrás, literalmente llené mi despacho de sumario GNN, y ahí encontré que en el 99 volvían a aparecer casos GNN, de violadores que no estaban individualizados, similares. Citaba a las víctimas en mis despachos, las hacía venir con el mismo calzado, y llegué a establecer la morfología de este hombre, del verdadero violador serial. Él, entre el 97 y el 99, usaba las armas de fuego con total desparpajo. En cambio, en el 2002, 2004, si bien las mostraba, las recibía, se cuidaba más. Entonces yo dije, esta persona ha perdido, como dicen en la jerga, por un hecho de arma de fuego. Y conforme la ley que existía en aquel momento, el hecho que a mí me daba era el del robo calificado por uso de arma. Entonces enteré a ver en esa ventana quiénes habían estado detenidos por robo calificado por uso de arma, y quiénes habían recuperado la libertad condicional. Entonces fuimos achicando los legajos que nos prestó gran colaboración el servicio penitenciario, hasta que llegué, faltando 40, 60, a Marcelo Mario Sáenz. Una investigación de escritorio, literalmente llenando mi escritorio de sumarios, GNN, pero con la gran colaboración de la víctima. Y le digo más, para destacar. Policía Judicial había guardado evidencias, vestigios biológicos de las violaciones del 97 y 99, tan debidamente preservadas que en la mayoría de los casos, salvo uno que por poca cantidad no pudimos hacer el ADN, la pericia de ADN, nos dieron positivo en todos los casos.